Mestruando, mestruando, ya sabes que llego América, brazo, brazo, brazo Mábrera cadera, pambica, cadera, cadera, cadera Te quiero, te quiero, mi vida, mi vida Te quiero como ya nunca, como más nunca podré querer Te quiero como ya nunca, como más nunca podré querer Dios quiera que no me olvides, que no me olvides, nunca hay de mí Dios quiera que no me olvides, que no te olvides, nunca hay de mí Y a cambio te iré queriendo, te iré adorándome eternidad Y a cambio te iré queriendo, te iré adorándome eternidad Que dolor siento en mi corazón Y es con ti Te quiero, amor, te quiero, amor, te quiero Te quiero, amor, te quiero, amor, te quiero Regresa y ven mi vida Regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir, ni más llorar No me hagas más sufrir, ni más llorar No me hagas más sufrir, ni más llorar Que dolor siento en mi corazón Y es con ti Fuerza Te quiero, amor, te quiero No me hagas más sufrir, ni más llorar No me hagas más sufrir, ni más llorar ¡América! ¡Música! ¡Música! ¿Por qué? ¿Quién? Dime quién Te amó Almancheto Ahora callas y te humildes, porque nadie te adoró ¿Quién, dime quién, te amó más que yo? Ahora callas y te humildes, porque nadie te adoró Si no pienses más en mí, hoy me devolver Y si algún recuerdo tienes, quién es hoy, consérvalo Si no pienses más en mí, hoy me devolver Y si algún recuerdo tienes, quién es hoy, consérvalo Y seguimos avanzando No te beso de que con el amor, lo triste es vivir así Con tu discusión y sin tu cariño, yo no sé qué voy a hacer Te pido amor, no me hagas sufrir, regrésame para ser feliz Es que sin ti no sé vivir, estoy a punto de morir Qué triste es mi destino, tuve suerte contigo Qué triste es mi destino, te amo y no estás conmigo Ya sabes que llegó Otra vez me enamoré Otra vez me ilusioné Otra vez me equivoqué Otra vez sufriendo estoy Otra vez me enamoré Otra vez me ilusioné Otra vez me equivoqué Otra vez sufriendo estoy Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Haz que se olvide de mí Destino Haz que se aleje de mí Otra vez me enamoré Otra vez me ilusioné 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 Yo quiero que tú me digas por qué me traicionaste Sabías que te amaba, ni aunque eso te ha inventado Ahora que estoy sufriendo, no sé tu falso amor Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás Ahora que estoy sufriendo, no sé tu falso amor Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás Con un vaso de cerveza, mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Con un vaso de cerveza, mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Hoy vienes arrepentida, ya es tarde para nuestro amor Ya todo está perdido, porque tú me quisiste así ¿A qué volviste? Ya no te quiero Todo lo nuestro se ha terminado ¿A qué volviste? Ya no te quiero Todo lo nuestro se ha terminado Todo lo nuestro se ha terminado Porque seguimos avanzando Y nada nos caerá América, las, 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 las ¡Qué chay! Cada día te quiero más Cada día sufro por ti Cada día siento en mi vida que tú eres para mí Cada día siento en mi vida que tú eres para mí Yo no sé qué será de mi vida sin ti que será Yo no sé qué será de mi vida sin ti que será Me has olvidado Me has olvidado Me has engañado Me has humillado Diciendo quererme y te fuiste con él Me has olvidado Me has engañado Me has humillado Diciendo quererme y te fuiste con él Diciendo quererme y te fuiste con él Música Cada día sufro por ti, cada día siento en mi vida que tú eres para mí Cada día siento en mi vida que tú eres para mí Yo no sé qué será de mi vida sin ti que será Yo no sé qué será de mi vida sin ti que será Me has olvidado, me has engañado, me has humillado diciendo quererme y te fuiste con él Me has olvidado, me has engañado, me has humillado diciendo quererme y te fuiste con él Música 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 Música